Trap en silencio El género Lil Bal Y esto dice así Sé que pueden volver a lastimarme Pero sé que quiero volver a arriesgarme Lo que pase contigo no lo puedo olvidar Y si busco a alguien es para que me vuelva a pasar El sentirse amado es algo que no se compra Quiero vivir mi vida no vivirla de mi sombra El enamorarse siempre nos asombra Cuando cupida no flecha con la flecha que nos nombra Vamos ciegamente caminando con los ojos vendados Confiando que nos están guiando Pero que estamos esperando Llegar a donde nuestro subconsciente está soñando Y sigo dando un paso atrás del otro Intentando no volver a caer Y quedarme con el cora roto Otra vez no lo soporto Solo quedan recuerdos atrapados en una foto Atrapado en una foto Atrapado en una foto Atrapado en una foto Oh, yeah, 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 yeah.